Muy buenos días, Posadas, buenos días, el licenciado Jorge Bonilla en estudio. En efecto, la Policía Militar de Orden Público se encuentra dándole continuidad a la operación de registro, patrullaje, inspección y censo de los diferentes puntos de taxi colectivos de la capital. En este momento nos encontramos ubicados en el punto de taxis de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se está llevando a cabo esta misión por parte de la Policía Militar. Hasta el día de hoy, Posadas y amigos televidentes, se han censado a más de 2.000 conductores y despachadores de 60 puntos de taxi colectivos de la capital. Aquí hay varios puntos, está el deluarque, está también el que va para el centro, el que va para la Kennedy, todos los están chequeando. En efecto, todos los puntos de taxi colectivos de este sector están siendo inspeccionados y censados por parte de la Policía Militar. Esta operación tiene como propósito lograr detectar si hay personas infiltradas en este rubro que podrían pertenecer a grupos delictivos o también vinculados al delito de la extorsión. El objetivo de esta operación es brindarles seguridad tanto a los pasajeros como a los conductores de taxi colectivos de la capital. ¿En cuántos puntos ya van haciendo chequeos ustedes a nivel de la capital? Bueno, es importante destacar que diariamente estamos cubriendo entre 4 y 5 puntos de taxi colectivos de la capital. Esta operación comienza desde las 5 de la mañana y finaliza a las 9 de la noche y hasta el día de hoy podemos informarle que llevamos aproximadamente 60 puntos de taxi colectivos de la capital que se les ha censado a los conductores y despachadores. ¿Lógicamente le van a dar continuidad? ¿Van para otros puntos que no han llegado ustedes? En efecto, una vez terminada esta operación en este sector, nos trasladamos a otro punto de taxi de la capital el cual no podemos dar el nombre, ¿verdad? Para no alertar a las personas. Sin embargo, les reitero, son entre 4 y 5 puntos de taxi colectivos que se cubren diariamente. Gracias, Rivera. O sea, de la Policía Militar de Orden Público. Vamos acá a hablar con los taxistas, con los taxistas que se encuentran acá pues para llevar también su punto de vista. Uno por uno están siendo registrados estos taxis, también sus conductores. Lógicamente están siendo chequeados en una base de datos y como el que no la debe no la teme. Aquí estamos en el punto de lugar que Universidad La Sosa, ¿cómo miren ustedes esto que anda haciendo la policía acá? Pues yo lo miro bien, siempre y cuando sea para el bienestar común de todos, pues, tanto el usuario como nosotros de transportistas, todo está bien. No miro ningún problema yo. No se le ha dado ningún tipo de problema, ya días no hay muertas en taxi, ¿verdad? Sí, no he escuchado últimamente acerca de eso, ¿no? Pero, como se llama, uno siempre está en riesgo esta profesión que lo tiene, pero siempre confiando en Dios para que todo va a salir bien. Y algo que nos llamó la atención, ¿ustedes aquí andan debidamente uniformados? Uniformados, claro que sí, para identificarnos que somos taxistas del punto, ¿no? El barque de la universidad, la ruta de nosotros. Gracias. Bueno, miren, aquí se encuentran chequeando taxi por taxi los miembros de la policía militar. Cabe mencionar que ahora no hay mucho movimiento, porque no hay clases en la U. No se les está quitando mucho tiempo, y entonces ellos, pues, están haciendo acá su labor. Este es nuestro informe a esta hora, George. Así de que, con este informe de la universidad, vuelvo con usted a Estudios Centrales de Hable Como Habla, Televisión Digital, con imágenes de Miguel Ordóñez. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!